Boca vuelve a la bombonera con acrílico antiplatista para que al tolo no le pase lo mismo que a Cristian Díaz. Ubicación de lujo para este que ni la disimuló un poquito, se acostó con la cámara a meterle un chichito foto a las chicas. Mejor dicho, a una parte. Después de la conferencia de Román, no hay banderas, tan solo la misma de siempre, pero la gente sí se expresó afuera. Tiene merecido su retiro si él no quiere volver a jugar al fútbol, por algo será. Para nosotros Riquelme es algo muy importante. Imagínate qué importante que es para mí, por ejemplo, que él se llama Román. Así que hace dos años cuando nació, le pusimos a Román en homenaje a él, así que nada, tristísimo. Estoy realmente muy contento que se haya ido, porque le ha causado a Boca miles de trastornos entre la parte económica y aparte con el resto de los compañeros. Espero que en algún momento o en algún año sea técnico de Boca. Gracias, Román. Fuiste lo mejor que vimos. De Riquelme no nos vamos a olvidar. Para mí fue uno de los más grandes jugadores que tuvo Boca. ¿Se lo extrañó? Y en el juego sí, pero bueno. También se lo extrañaba Maradona, también se lo extrañaba Palermo, también se lo extrañó a Barros Esqueloto, a Canigia. Digamos, no es Boca más grande que eso. ¡Se lo extrañó a Barros Esqueloto! ¡Se lo extrañó a Barros Esqueloto! ¡Se lo extrañó a Barros Esqueloto! panorama complicado, esta es la gente que llegó desde Avellaneda, colmó su sector y el tolo llega con sí, varios aplausos por parte de la platea, aunque claro con algún dejo de ironía así era recibido Américo Gallego saluditos antes del comienzo del juego de conocido Faccioni, Combation Rosales, se saluda con Nerviti, también hay un saludo de Ustari para con el tolo gallego Orión lo mira desde afuera ubicado ahí cerca de la escalera y también hay aplausos para Oscar Ustari por parte de ambas parcialidades primero los de Boca y después los de Independiente que tienen un gran recuerdo por Elosky el flaco Schiavi también se acordó del tolo y hay cambios, sí, porque Boca sin enganche juega 4-4-2 y en el visitante lo llamativo es Galeano de 4, aunque hablando del 4, el conjunto de Avellaneda es quien empieza a hacerlo sufrir al lateral derecho de Boca, Albin a los 20 segundos gana la falta y de ese tiro libre sale Malustari y termina salvando en la línea Sánchez Minho, el partido arranca con todo, al minuto teníamos César Independiente, a los dos gran pase, 5 estrellas de Beatriz, definición de Vaselina y muy bien por el malevo Ferreira sacando en la línea, pintaba para partido de los últimos entre estos equipos en la bombonera Silva aguanta, Beatriz iluminado, lo ve perfecto Sánchez Minho y Galeano como lateral derecho les habíamos dicho, cierra justito un bajodazo, mejor dicho con el antebrazo del flaco Schiavi de Bilzamón, ¡eh! flaco Latum, buen sí, 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 tranquilo Legui tranquilo, no le digas eso, por favor y el flaco Schiavi le explicaba que intentó ir a la pelota pero no había caso el enojo que tenía el número 7 del rojo era tremendo nuevamente por la izquierda Rosales se juntaba con Leguizamón ahí dañaba a Boca a la espalda de Albín le llega la pelota a Fredes y claro, el tolo va a decir ¡eh! bien, acá les dije claro, es en la izquierda nuevamente con Rosales que empezaba activo Movedizo centro de Morel solo el tecla Farías increíble lo que pierde el número 9 el jugador en actividad con más goles a Boca nueve en total y el tolo se da vuelta y dice este es partido de dos, tres goles para cada uno ¿cómo arrancó? y sí, tolo, claro pero atención porque Boca jugaba bien pero Independiente mejor aún empieza desde Galeano a tocar a mover la pelota a cambiar de lado la movilidad de Fredes y Rosales era un problema para los volantes de Boca y después terminaba lastimando por el costado izquierdo ahí le llega la pelota después de doce toques al malevo Caño Albín lo eludia Schiavi tira el centro y es un verdadero golazo del conjunto de Avellaneda gran jugada del malevo Ferreira y la pelota la termina metiendo Caruso en contra y Boca va por más responde Sánchez Minho centro venenoso Silva gana en el aire y sí señores empata Boca cuatro minutos después con este gran frentazo del uruguayo Santiago Silva Falcioni no lo grita y es muy bueno meritorio el gran centro por la potencia de Sánchez Minho el abrazo para festejar el gol con Agustín Orión ahí en el costado de la cancha perdón que insistamos pero el partido era claro por lo menos en la lectura independiente perforando la punta izquierda la derecha de Boca sufría el uruguayo Albín porque el malevo Ferreira estaba intratable gran centro y Rosales de cabeza la quiso desviar y la calentura del tolo gallego que se quiere matar independiente es más pero no lo puede traducir en el resultado Rosales aprieta el triángulo como en la play Uctari lee bien la maniobra y acorta Falcioni dice a la vuelta que se pare uno ahí para que no circule la pelota así pone una manito atrás de la otra es decir que los cincos en vez de uno al lado tenía que ir uno adelante eso era con Erbiti perdón Julio pero te leímos bien los labios Clemente le pasa bien al ataque Román dijo que era el mejor y Clemente claro le hace honor al 10 con ese gran pase a Rivero que no pudo cabecear y Gallego claro quiere sacar el lateral si tolo estaba para jugarlo porque el partido era vibrante y muy emotivo así se fue el primer tiempo con un gran partido de Independiente muy bien jugado también por Boca y con el saludo de Falcioni y el tolo gallego también aplausos para Vargas de parte de la gente de su ex club y en el inicio del complemento Pelajes pase suave Fredes quiere abrir la cancha corta Sánchez Minio 40 segundos Tula le deja la izquierda lo pasa en velocidad saca el bombazo carga la barra de potencia Sánchez Minio hay una floja respuesta de Hilario Navarro y al minuto de juego Boca se pone en ventaja y Utari lo grita con todo Jamal si te digo que me sorprendió como gritaste el segundo gol digo por tu pasado no creo que no lo grité no 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 lo grité a los goles pude haber dicho gol por una cuestión de que incluso sentía que las cosas a mí no me estaban saliendo bien pero no siempre ante todo más a esa gente tener un respeto porque es muy grande el cariño que le tengo el inicio hacía pensar que el segundo tiempo llevaba la tónica del primero tras el error entre Morel y Velázquez lo pierde Rivero unos minutos después pinchazo a Tula desgarro para el defensor y claro gastada por su pasado en River Bozos de la B decían los de Boca que tenía el tercero al caer centro Beatriz solito y el cabezazo el pique le sale muy cerca por eso reacciona bien Hilario el malevo tiene el empate en sus pies participando Albin y a Falcioni no le gusta algo habla con Sanguinetti con Piccoli porque parece que hay un lesionado le dice a Celay vos pará pará estaba por ingresar uno imagina que por Albin para cerrar más el lateral ponen un jugador de marca pero no viene Colaso interpretó Julio que había un lesionado como le dijimos y sale clemente de la cancha tras una semana polémica en la que habló de su molestia cuando no lo tuvieron en cuenta para ser capitán de Boca por eso fue llamativo el cambio y más aún cuando se produce este diálogo en el banco ¿qué te pasó? no tengo nada nada le dice clemente pero mejor que lo explique el entrenador Julio César Falcion nosotros entendimos que nos había pedido el cambio por eso mandamos a llamar primero a Celay y después porque pensamos que había tenido alguna molestia muscular simplemente por eso llegó al final Boca único líder para Independiente todos los fantasmas así se va el tolo gallego 16 partidos sin ganar contando los dos de la copa 14 por el torneo local tan solo 6 de los últimos 42 puntos para el rojo el saludo de Falcioni y la dedicatoria de la gente de Boca fue para el tolo no se van a la vez 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 con la lucha con la lucha vamos a volver dijiste que pinta un partido como los de antes no nos cruzamos las dos veces tanto cuando terminó el primer tiempo como en el segundo con el tolo tengo una excelente relación y no nos saludamos y cuando terminó le decís suerte para todo lo que falta estamos mejorando partido tras partido pero sin resultado y sin resultado viste cada vez más más bajo está el porcentaje crece ¿de qué? no el otro día nos dijiste a nosotros en paso a paso le tiraste la estadística de cómo venía el porcentaje que va creciendo estamos bien estamos bien sumando otra vez de a tres ante un rival difícil que en los últimos partidos nos había complicado mucho y pudimos ganar tres puntos muy buenos con el esfuerzo de los jugadores en el entretiempo hicimos un buen análisis del primero y prometimos una cosa viste cuando vos decís bueno y vamos a pasar por arriba vamos a presionar el segundo tiempo y van y te hacen un gol a los 40 segundos entonces no hay mago para eso ¿escuchaste la conferencia de Román? no estaba en la clínica cuidando a mi hermana ¿no te contaron nada? sí después no la vi pero si me contaron leí pero estaba 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 en la clínica cuidando a mi hermana yo no opino simplemente digo que tengo códigos no opino no opino no opino nada yo no opino nada respeto la palabra de de Riquelme nomás y el no opino de la conferencia no opino porque no opino no opino nada no opino nada no opino nada no opino nada